¿Qué quiere? Advertirle a usted y su organización. Desde ayer estaba en Londres, pero se mueve por todo el mundo con mucha rapidez. Usted sabe cosas que no debería. Quiere destruir Reina Roja. Hace unos años se creó en Europa un programa para escoger a los mejores agentes de cada país, el rey o la Reina Roja. Se llama Antonia Scott, tiene 34 años y un cociente intelectual de 242. Eso es mucho. Eso lo hace la persona más inteligente del mundo. No se ve nada, ¿cómo puedes conducir? De memoria. Quiero que sea el escudero de nuestra Reina Roja. Prepárese para el espectáculo. ¿Qué ves, Scott? El asesino le introdujo una cánula en la carótida y lo vació. ¿Lo volverá a hacer? La policía no sabe nada de todo esto. Nadie sabe nada de todo esto. En mi vida he visto algo mejor planificado. ¿Estás pensando lo mismo? ¿No es imposible que pienses lo mismo que yo? La Toña ha vuelto. ¡No! ¡No! ¿Qué es lo que quiere el secuestrador? No ha pedido nada. Los quiero fuera del caso. ¡Ya! Todos nos han mentido. Se acabaron los secretos. Pensar es lo que hacemos usted y yo. Lo que hace ella es otra cosa. ¡Colidia! ¿Sabes que no vemos lo mismo? Donde tú ves algo bonito, yo veo datos. Tu fantasma lo inventaste para intentar sobreponer tu dolor. Esto no me lo ha hecho un fantasma. He puesto mi vida en tus manos. Tú eres rarito. Hay otra mente detrás. Los hijos siempre pagamos por los pecados de los padres. Siempre. Hija de la verdad. ¡Oh, oh! ¡No!